¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así lo marcha, hasta volver a encaminar la gestión. Amigos, lo dijimos en el comienzo del programa, contentos porque en esta edición de Viajes de Gracia, sencillamente, como este programa es, vamos a conmemorar, a celebrar el Día del Periodista, que se conmemoró, valga la redundancia, en el día de ayer, 7 de junio. Yo quiero aclarar que yo nací después de Mariano Moreno. El Día del Periodista no es por mí, porque hay gente que me pregunta, con esta cuestión de los años, y no, 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 yo nací después de Mariano Moreno. Pero es por vos. Es por mí. No lo quería decir, Pío Mello. Es por mí. No, está bien, está bien. Es por mí. Me hubiera gustado más nacer el 3 de julio, pero nací el 7 de julio. Bueno. Bueno, y para celebrar este Día del Periodista, tenemos en estudio la visita de colegas apasionados, gente comprometida con su oficio, gente que trabaja también disfrutando de lo que hace, aunque conoce la trinchera del periodismo. Y no me refiero solamente a generar o cubrir una noticia, sino lo que significa también vivir apremiado por un cambio de gestión en una empresa, porque entra un jefe y sale otro, porque el que dirige no entiende nada, bueno, ese tipo de cosas que todos los que hacemos medios en la ciudad más o menos conocemos, y sobre todo cuando se trata de autogestión. Arranjamos por ella, que es parte de la casa. Ella es periodista, no es locutora, no tiene carnet, pero lo merece. Yo le digo siempre que ella tiene que decidir formarse... Yo estaba convencido que lo era. Claro, porque suena fantástico. Sí, sí, claro. Suena realmente muy bien, y como yo se lo dije alguna vez también, es una 4x4 en el sentido de que tiene que hacer con sentido común, lo hace. Tiene que hacer, no sé, la segunda mañana, la hace. Tiene que hacer PBI, lo hace. Tiene que hacer la producción de César Social, la hace. Tiene que conducir al regreso, lo hace. Y siempre garpa, ¿está? Vamos a recibir primero con un aplauso enorme a Vero, Maslú. ¡Bravo! No, por favor, pero me emocionaste. Sergio, primero que nada, gracias por los mates. A uno acá en Viaje de Gracia lo reciben, la verdad que voy a venir más seguido. Sergio. Bueno, tenemos una apuesta como especial y, bueno, y un... No, una alta producción. Impresionante. Creo que la pasamos bien, ¿no? Bruno no va a salir por la puerta. Bueno, Vero es, por supuesto, parte de Fisherton CNN, hace el regreso, hace César Social, nació en Tupungato, si no me equivoco, en la provincia de Mendoza. Y también quien está en estudios para ser homenajeado también y compartir esta charla y vino, golpeó con los pies porque trajo una bandeja de cosas increíbles para disfrutar. Es también periodista, es de esos comunicadores que saben de lo que habla. Digo, ¿viste que por ahí hay algún colega que hace la crónica de un show al que no fue? Ah, claro. ¿Está? Sí. Y se la pasa llamando y diciendo, ¿con qué cerró, por ejemplo, Sabina? Y no fue el tipo, igualmente escribe como si hubiera ido. Bueno, no es el caso de él. Eso no pasa nunca. Grandes sanateros. No es el caso de él. Entiendo que no es prejuicioso, más allá de sus gustos musicales particulares, puede cubrir lo que sea, con igual profesionalismo, trabaja en el diario El Ciudadano y la Gente, trabajó en un radio universidad, estudió la licenciatura en Comunicación Social de la universidad y también es un placer, y lo recibimos con un aplauso a Javier Hernández. ¡Bravo! Bueno, vamos. Gracias, Sergio. La verdad que uno no está acostumbrado a esto de, por ahí, la inmediatez de la radio, ¿no? Es fuerte. Un gusto estar con ustedes compartiendo esto. El día del periodista fue ayer, fue un día muy emocionante. Mucha gente también te saluda. Quiero aclarar que tampoco yo estoy recibido, digamos, estábamos hablando de que Vero no era locutora, yo no soy comunicador, y es interesante pensar esto del oficio, te escuchaba decirlo hace un rato, ¿no? Bueno, lo decíamos fuera de micrófono, la idea es charlar con Vero, con Javier, y aquí entre nosotros, con Piume, con Bruno, todos hablando de periodismo, de comunicación, y algo que surgió en los primeros minutos del programa de hoy, y a lo mejor con Emma no lo vemos exactamente de la misma manera, yo creo que, y tomo el ejemplo de Vero pensando en la locución, creo que esa capacidad merece el carnet, por ejemplo. Hay gente que tiene el carnet y no tiene ni la aptitud ni la actitud. Pero más allá de los títulos y la capacitación, también sos a partir del resultado de lo que haces y cómo lo haces. ¿Quién podría discutirte que aunque no tengas el título, Javier, sos un periodista o un comunicador? Claro, nos estamos metiendo en un tema complicado, áspero, ¿no? El tema del oficio, el tema de... No, pero lo que pasa es que posiblemente, para mí el periodismo es un oficio. Mi viejo fue periodista, yo lo aprendí de ahí, pero él no estudió periodismo, es más, él era docente, profesor de historia, pero fue periodista, y si yo pienso en cuál era su vocación y de qué ejercía, me lo imagino periodista. Creo que lo que pasa también es que con la especialización, y pasa en todas las disciplinas, se empieza a necesitar una formación que te termine de completar. Me parece que años atrás, toda formación era más integral, inclusive la educación primaria o la educación secundaria, y hacía posiblemente que un abogado pudiese, derecho a pasar al periodismo, porque tenía recursos de oratoria, porque tenía recursos buenos de redacción. Y me parece que por ahí en este momento falla, a veces, estas primeras instancias de la educación, y hacen necesaria una educación formal, una especialización, para que te termine de dar las herramientas. Ahora, después, creo que con esto, Javi, y ustedes mismos, uno termina de aprender muchas cosas, y está en la responsabilidad de uno el seguirse informando, y seguir pensando, y seguir aprendiendo. Sí, tal cual. Bueno, hace un par de años atrás, creo que no se hace más, pero a aquellas personas que, de repente, pasaban una cierta cantidad de años hablando en radio, se les otorgaba un título justamente por ese oficio que habían desarrollado a través de los años, sin contar con el estudio previo, digamos, y tenía la misma validez que aquel que recién regresaba de alguna carrera. Yo coincido, y con lo que dice Sergio, con lo que planteas vos, Vero, que, obviamente, hay muchas veces en donde hay personas que tienen títulos, y que eso no los habilita absolutamente nada, y de la verdad en frente hay personas que no tienen títulos, y son súper capaces, geniales, pero sí creo que, al considerarse estas carreras como profesiones, tal vez deberíamos replantear eso, tal vez no deberían ser profesiones, y deberían ser oficios. Bueno, el periodismo no está colegiado, digamos. Claro. Eso es un punto de partida también, me parece, y, no obstante, digo, la cuestión esta de la formación, claramente tiene que ser continua, y no pasa solamente por lo que uno aprendió formalmente, sigamos, digamos, en la universidad, o en la escuela secundaria, o en la primaria, o no sé yo, sino también tiene que ver con una formación diaria de lo que uno hace, ¿no? Digo, en mi caso que escribo y hago, me centro, digamos, más en el espectáculo, digamos, de la cuestión musical, significa, por ejemplo, nutrirse de cosas, ¿no? De ir a ver un recital, claramente, es como cuando en la facultad te decían, leete cinco diarios por día, ¿no? Bueno, esto también pasa por ahí, pasa por ir al cine, pasa por ir a escuchar recitales, y tomárselo como un laburo, porque en definitiva es lo que es, ¿no? Por ahí, en otros ámbitos, o amigos que no entienden eso, por ahí puede ser raro, ¿no? Que uno se la pase en recitales todo el fin de semana, pero bueno, eso también es formación. Claro, convencer a los ajenos que en la radio estamos trabajando. Es difícil, es difícil, es difícil. Es difícil eso, y hablaba Sergio también esto de las trincheras. Es difícil convencer de que estamos trabajando, y a veces también es difícil convencer de que puede sonar muy glamoroso, pero para esto hay que tener mucha persistencia, mucho aguante y mucha creatividad al nivel de, al momento al menos, de administrar recursos económicos, porque creo que glamoroso es para pocos. Sí. Estaba pensando que a veces en la facultad, en la Universidad Nacional de Rosario, en algunos espacios a lo mejor de comunicación social, y esto lo digo con respeto, la teoría está fantástica, pero falta el conocimiento del trabajo de campo. ¿Está? El hecho de la comunicación, en lo personal entiendo, que es algo mucho más ligado justamente al oficio, al día a día, a lo práctico, que a lo teórico. Especialistas no faltan, pueden faltar comunicadores. Y en este sentido, y me imagino que si esta pregunta se hiciera en algún aula de comunicación social o la licenciatura en periodismo, llevaría muchas clases responderla, y es, ¿qué te hace ser lo que sos? ¿Qué te hace ser periodista? Para mí no hace falta el título, aunque, por supuesto, siempre es sano cultivarse y formarse. Pero, ¿qué te hace ser periodista? En el caso de Javier, de Vero, ¿qué sienten que hacen, que han hecho, que los hace ser periodistas? Bueno, qué responsabilidad. Mirá, Sergio, la verdad que yo creo que el periodismo, digamos, primero hay que sacarle toda esta cuestión mística, digamos, para responder eso, porque definitivamente es un trabajo más, ¿no? Si se quiere, pensémoslo así. Sí, no te veo muy convencido. No, no, después lo hablamos a eso. Pero, claro. En la próxima clase. Si partimos de la base de que el periodismo, yo creo que hay que primero sacarle un par de mística, digamos, alrededor, y después sí responder que es el deseo, en definitiva, de comunicar, ¿no? De comunicar. Creo que pasa por ahí, pasa por ahí. Después, bueno, ¿cómo se comunica? ¿Qué se comunica? Pero tiene que haber una chispa, algo que a uno le... Y creo que no pasa por la facultad, otra vez, ¿no? Digo, creo que es algo que viene de uno, de siempre. No sé, yo venía pensando, digo, ¿qué pasa si Sergio ahora me pregunta cuándo decidí ser periodista? Digo, y pensaba, ¿qué sé yo cuando lo decidí? Me parece que en la primaria, pero, digo, creo que tiene que ver también con una cosa así de comunicar, sin tener bien en claro qué es el periodismo, ¿no? Surge un poco ahí. Después, bueno, uno se va formando, va haciendo, trabajando, conociendo colegas, ¿no? Que es muy importante, pero... Ahí les va dando como la forma de lo que es el periodismo, en la carrera, en la práctica, en el conocimiento de colegas, ¿no? Pero creo que cuando uno decide eso, es la necesidad o el deseo de ponerse ahí y tratar de ser la voz del que no la tiene. Claro. Sí, es algo difuso, creo yo, y más con la irrupción de las nuevas tecnologías, el que es un periodista, porque por ahí en un momento se asociaba el... A ver, tenías dividido el periodista como el cronista. Claro. O sea, un mero relator u organizador de la información y relator de hechos. Claro. Algo más escéptico, posiblemente. Después, se puede llegar a asociar al periodismo del editorialista, del que opina, que es otra función. Por eso decía, a veces es un poco difuso. Si es, ¿qué hace un periodista? Yo creo que se tienen que conjugar dos características innatas. Una es la curiosidad, que no se tiene que agotar nunca, porque en el momento en que perdiste la curiosidad, nada te va a movilizar a buscar esa información, que puede ser el dato, el hecho, o la lectura, o la opinión, o lo que fuere. Ahora, los dos hechos que tienen que ver con la personalidad, que para mí se tienen que juntar, es la curiosidad, pero la curiosidad no egoísta. No es solamente quiero saberlo para mí, sino, uy, qué lindo esto. Esto tendría que comunicarlo, y esto lo tendría que saber, o estaría bueno que lo supiera, o que llegara a tal grupo de gente. Esa sensación de poder vehiculizar esto a lo que te llevó la curiosidad. O sea, me parece que cuando se juntan esas dos cosas, uno está haciendo periodismo. Estamos celebrando, conmemorando, el 7 de junio, Día del Periodista, aquí en Estudios, con la visita de Verónica Maslup, periodista, por supuesto, parte de Ficherton CNN, hace el regreso y ser social, y con Javier Hernández, periodista del diario El Ciudadano y La Región. También, bueno, ambos con estudios en la universidad. Viaje Personalidad Estamos a 7 minutos, para las 2 de la tarde. Tenemos, bueno, avisos comerciales por allí preparados, y otros momentos del programa. Tanto Vero como Javier se quedan. Estamos contentos de que hayan venido. Bienvenidos siempre. Y después, tenemos para la siguiente hora, un audio que Vero conoce, de un periodista que en España presenta su currículum tocando el ukelele en el metro. Imagínate subirte a un colectivo y entrar a tocar, no sé, el charango, por ejemplo, y cantando Trabajo en Tripe en Cintos... O un cajón peruano, lo voy a decir. O un cajón peruano. O un cajón peruano, muy bien. Claro. Que a un ritmo centroamericano le podemos dar. Y hoy, mirá, es el primer día para nosotros, porque están en la radio Sofía, Lorenzo y Ramón. Ellos son estudiantes de periodismo. Después nos van a pasar el dato del instituto y demás y están escuchando esta charla que tiene que ver con gente que se supone que la tiene clara. Partimos de esa suposición. Los reyes son los padres, chicos. Claro. Así que tal vez ellos después se puedan sumar al diálogo. Por ahora nos vamos a... ¿A qué, Damu? A la tanda. Vamos a la tanda. Vamos a la tanda.